El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que la institución apoyará que la capital malagueña sea sede de la Copa América de Vela en 2024, un evento cuya sede se conocerá el 31 de marzo. Salado ha explicado que la Diputación apoyará económicamente el evento deportivo, aunque aclara que se hará con una aportación proporcionada al presupuesto del ente provincial. El presidente explica que siempre apoyará iniciativas que beneficien a la provincia e impulsen su proyección internacional.